Hola mi gente, yo soy DJ2, DJ2 y DJ2 con calentidades, vamos a ver. Los familiares aquí es Junior Capuete, una noche más de gente llena. Vamos a ir tranquila, ya tú sabes cómo nos haces. Escoge la música, no sé cómo es que es Bambi. Vamos a ir a la gente, vamos a regalar. Vamos a ir a la droga, porque la cosa confía, la cosa que te haces. Vamos a ir a la droga, vamos a ir a la droga. Vamos a ir a la droga, vamos a ir a la droga, vamos a ir a la droga. La gran ropa apacta el final del final del final que deje en más alta la gran pieza que quede un trato a empezar medir todos los enemigos cabezados Una vez antes lo dificulta meorrowan una ¡conósito en buena trato! ¡Éском国ia! Papi ya tu sabes, Lay's flow reportarnos estamos aqui en Diego a Café representando y Lay's flow los comercializales, regis del primeiro estamos matando a la vida papi ya tu sabes como esto estamos aqui representándoles y esta lo justo por encima papi Vamos a jugar en España, tú sabes. Mami, quédate conmigo, voy conmigo a bailar otra vez, a sentir como él. Si me miras así, tú me haces sentir dueño del universo. Si me bailas así, no te voy a mentir, que algo más de ti quiero. Oye, nena, rey y rey te dice que tú tienes todas las cosas que Dios hizo lindas en una mujer. La nueva ley de mí para usted. Quiero verte, quiero, quiero, y te deseo, wey o. Mírale, mami, mami, buen parecer, wey o. Tú vuelte, quiero, quiero, y te deseo, wey o. Me cocina la madera que te fregaré a ti, mamá. Si te lo quieres y esta noche te lo voy a dar. Te voy a moquear, te voy a desnudar. Desde 20 vamos a bailar, vamos a vacilar. Mírale, mami, buen parecer, wey o. Mírale, mami, buen parecer, wey o. Tú vuelvo, quiero, quiero, y te deseo, wey o. Y dale, mami, mami, buen parecer, wey o. Tú vuelvo, quiero, quiero, y te deseo, wey o. La noche está buena y en el fin, al fin, al fin. En la mano, mami, quiera, es mi. Me cuento que un plato y no me quito, sí. Me cuento que un millón, me pongo pa' si es un placer. Te cantas a mí, wey o. Te trago por tu mano, no te cansa de beber. Luna cada día, pero cuerpo de mujer. Dice que eres novio, pero no lo querés. Se me pega con su tini, yo puedo. Te llega, quiere que la jale y le dé fuerte. Dale, mami, acércate. Cuenta fuerte aquí, nos vamos para el hoy. Mami, mami, buen parecer, wey o. Tu cuerpo, quiero, quiero, y te deseo, wey o. Quiero, gui o. Mami, buen parecer, wey o. Yo soy de la mujer, yo soy de la mujer. Mi life flow, my reason, my reason. Trabajé, music. Dale, mami, venga tan cerca del millar. Que te quiero tocar, yo te quiero conquistar. Lentamente en la cama, te voy a dar. Toma especial que no vas a olvidar. Si tú quieres que te den, actímate, que yo te voy a encender. Dale, mami, mueve tu cuerpo lentamente. Síguelo bailando, olvides que comente. Si tú quieres que te den, actímate, que yo te voy a encender. Dale, mami, mueve tu cuerpo lentamente. Síguelo bailando, olvides que comente. DJ Skull Face. Soy como un reto, pa'y.